Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy lunes día 18 de diciembre del año 2023. Comenzamos una nueva semana y les traemos la actualidad del municipio de Mogán. El pasado sábado se inauguraba de forma oficial tras la Eucaristía el Belén Ornamental de Mogán, pueblo concretamente de la iglesia de San Antonio de Padua. Un Belén que este año tiene como novedad esas figuras vestidas con vestimenta tradicional canarias. Además después de esa inauguración del Belén tuvo lugar la 38ª edición del Encuentro de Villancicos. El Belén ubicado en la iglesia de San Antonio de Padua quedó inaugurado el pasado sábado y se puede visitar de lunes a domingo de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 7. Tras la bendición del párroco Félix Aguiar abrió sus puertas al público el Belén Ornamental de Mogán en la iglesia de San Antonio de Padua. Las personas que lo visiten hasta el próximo mes de enero se encontrarán un Belén que rebosa canariedad ya que por primera vez desde que comenzó a realizarse hace aproximadamente 40 años las figuras visten la indumentaria tradicional del archipiélago. Además el portal homenajea las fiestas patronales del municipio por los que los moganeros y moganeras podrán identificar escenas que seguramente permanecen entre sus mejores recuerdos. Al frente el belenista Emilio García junto a Paco Rodríguez, Alexi Rodríguez y otros vecinos y vecinas que desde agosto participan en talleres para elaborar las pintorescas piezas a manos que componen el portal. Después de la apertura del Belén dio comienzo el 38º encuentro de Villancico con niños y niñas del proyecto municipal Furrungueando que lleva el área de folclore de las escuelas artísticas y el encuentro de Villancico también contó con la participación de la agrupación folclórica y cultural El Mocán, el coro femenino Las Afortunadas, la parranda Guayajares y la parranda de Neguera en la iglesia se interpretaron canciones populares de la Navidad canaria que los y las presentes no dudaron en cantar. Este año en este caso ha sido un Belén completamente canario, el más representativo por decirlo así de lo que es nuestra identidad. Es un Belén que incluso las figuras son de mayor tamaño. Luego incluyeron la verdad que recordando lo que es la procesión con San Antonio, pusieron la imagen de San Antonio, el tema del juego de la cinta. Poder ver una representación de nuestra historia y de nuestra identidad es muy bonito y muy emocionante. Por supuesto cada año se superan con todos los Belénes que hacen y es siempre gracias a, en este caso liderado por Emilio, en este caso del Molino de Viento que todo el mundo lo conoce, más todos los vecinos y vecinas que se suman a hacer este Belén. Cada año sorprende, es decir, cuando se acerca la fecha de inauguración es raro al vecino que no quiera venir con alegría a poder ver su Belén que como todos saben va a estar abierto hasta pasadas estas fiestas. Así que, por supuesto, felicitar a todos esos vecinos y vecinas que han hecho posible que podamos disfrutar de este Belén que ya no solo nos identifica a nosotros sino todo aquel visitante que quiera venir de cualquier parte de la isla o cualquier turista que se acerque que pueda venir a ver lo que han hecho estas manos de los vecinos y disfruten. La verdad que es digno de ver, es precioso y como bien decía antes es parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Hoy se inaugura este Belén y es un Belén totalmente diferente al que hemos hecho otros años. Las figuras son todas canarias y se lo agradecemos a los amigos de Las Palmas que nos las regalaron. Y bueno, queremos representar un poco aquí lo que eran las fiestas de antes como se hacían antes en el pueblo. Ahí se puede ver que hay una carrera de cintas, las plataneras y bueno, muchos detalles canarios, ¿no? Y bueno, es lo que tenemos, espero que les guste, les invito a los que nos estén viendo que se pasan por aquí a verlo. Pues este año también contamos con una figura dedicada a Juan José que no podemos olvidarnos que fue uno de los puntales que teníamos aquí en el Belén, pero tenemos aquí su representación que la guardamos como rompaña, ¿no? Esta mañana los mayores del Servicio para la Autonomía Personal disfrutaron del encendido navideño. Es una actividad que da por comienzo a su programa dedicado para estas fechas navideñas con diferentes actos que tendrán lugar durante el mes de diciembre y de enero. En este encendido navideño acudieron el alumnado de Elías Arguineguín que interpretaron varios villancicos que corearon los mayores del Centro para la Autonomía Personal. Esta mañana es el encendido navideño como cada año con la participación de Elías Arguineguín y del CIP Playa de Arguineguín con villancicos en donde los mayores también compartirán pues lo que han ido ensayando todos estos meses con el coro de aquí del CAP y nada, va a ser una mañana muy divertida, muy navideña y va a ser este ratito. Pues nada, con este acto se darán comienzo a las actividades de la agenda navideña para el buen comienzo del 2024 y finalizar lo más felices posible el 2023 deseando que entremos en un próspero año nuevo y lleno de alegría para todos, todas las familias en el municipio de Mogán. La Policía Local de Mogán se forma con el Proyecto Juno para mejorar su atención a las víctimas por violencia de género. La pasada semana nueve agentes de la Policía Local de Mogán han participado en una jornada de formación práctica del Proyecto Juno cuya finalidad es otorgar herramientas a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la adecuada atención a las víctimas de violencia machista impulsado por el Instituto Canario de Igualdad en colaboración con la Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán la acción formativa se desarrolló en el Edificio de Servicios Sociales de Arguineguín. El proyecto lleva en marcha en la comunidad autónoma desde el año 2020, no obstante es la primera vez que esta jornada formativa con casos prácticos del mismo se imparte en Mogán. La finalidad de esta actividad es aplicar una metodología de intervención adecuada a la situación que se está planteando para proteger a la víctima, ayudarla y orientarla a la resolución del conflicto en el que se está viendo en vuelta. Bueno, la finalidad es llevar a cabo la intervención policial en episodios de violencia de género y aprender la teoría desde la práctica. Para lo que contamos con dos actores, los policías intervienen en distintas actuaciones o situaciones que les planteamos y a partir de ahí el objetivo es corregir o aprender metodologías adecuadas de intervención con la víctima y con el agresor, claro. En Mogán es la primera vez que la llevamos a cabo este año, pero sí es cierto que el proyecto es uno y lleva tres años ya caminando. Realmente aquí vamos a estar dos días y estamos cinco horas cada día porque este proyecto se lleva a cabo en toda la comunidad autónoma de Canarias. Entonces aquí vamos a estar dos días y pues eso, cinco horas los dos días. Mi importancia es brutal porque vamos a ver cuando llevamos a cabo una intervención en el episodio violento, nos encontramos ante una mujer que se encuentra desprotegida y en ocasiones desde un punto de vista emocional pues no termina de entender qué es lo que le está pasando. Entonces la finalidad de esta intervención es aplicar una metodología de intervención adecuada a la situación que se está planteando para proteger a la víctima, para ayudarle, para orientarla a la resolución del conflicto en el que se está viendo envuelta que no deja de ser un conflicto complicado porque es su entorno familiar, su esposo o novio. La participación por parte de la gente es muy buena, la respuesta muy buena porque se están dando cuenta que es una metodología de aprendizaje totalmente distinto y que en este caso aprenden las teorías de la práctica. Este pasado fin de semana también tuvo lugar la tercera edición de la prueba de Padel Sur Gran Canaria Pro que tiene lugar en la localidad de Anfi del Mar. Mogán volvió a acoger este sábado la prueba de Stand Up Padel Sur Gran Canaria Pro Anfi del Mar que celebró su tercera edición con una jornada en la que brilló el sol y la buena temperatura acompañó a las cerca de 40 personas participantes que a pesar de ello se enfrentaron a una prueba de mayor dureza debido a la presencia de viento inusual en la zona. En la categoría femenina Claudia Lucheta se mantiene inamovible del podio en 2021 ya se proclamó ganadora de la categoría elite y en 2022 logró la segunda plaza y ahora ha vuelto a alcanzar la primera posición. El gallego David Leiro también revalida su liderazgo al conservar el primer puesto de la categoría elite masculina que ya conquistara la edición pasada. La playa de Anfi del Mar fue un año más sede de esta prueba deportiva organizada por Second Reef y el Ayuntamiento de Mogán. A las 8 de la mañana fue la entrega de dorsales y las instrucciones a todos los riders aunque la competición arrancó oficialmente a las 10 de la mañana. Bueno, todos sabemos que Anfi del Mar este pasado 16 acogió el Gran Canaria Pro Second Reef organizado por Eduardo Díaz y en coorganización con el Ayuntamiento de Mogán más de 40 riders se dieron cita en este enclave del municipio una vez más después de que en este diciembre pues esta playa de Anfi vaya a acoger y haya acogido diferentes eventos. Una vez más las condiciones de temperatura y de tiempo fueron idóneas salvo la presencia del viento que incluso ahora podemos presenciar y que le dio una dureza extrema a la prueba. La verdad que todos los corredores reflejaron o transmitieron que la prueba había sido especialmente dura sobre todo la categoría de donde tuvieron que realizar un recorrido de más de 10 kilómetros y las condiciones de viento fueron bastante duras sobre todo cuando iban en contra. Por lo contrario todo de una forma fabulosa ambiente festivo deportivo en lo que es la playa de Anfi del Mar y por lo tanto pues la fiesta del deporte estuvo presente una vez más en el mes de diciembre en nuestro Mogán Cálido Paraíso. Casi todas transcurren o se desarrollan en un campo muy especial en este caso es el medio natural en este caso la playa como medio natural una travesía nado que celebramos el pasado día 9 esta Gran Canaria puede ser con rift de paddle surf el 17 de diciembre Conocemos ahora la previsión del tiempo para la jornada de mañana martes hemos venido de unos días bastante inestables sobre todo con esa presencia de viento y también con la persistencia de la calima en los últimos días en la jornada de mañana en el archipiélago tendremos presencia de nubosidad sobre todo en las islas más montañosas al norte y al este y que será más persistente en la segunda mitad del día a partir del mediodía también habrá presencia de nubosidad en la zona suroeste en el resto de islas tendremos cielos totalmente despejados como puede ser Fuerteventura Lanzarote y también en Gran Canaria tendremos en algunas horas del día los cielos despejados el viento será de dirección noreste flojo y las temperaturas no cambiarán prácticamente en la jornada de mañana simplemente habrá un descenso de las máximas en la isla de Fuerteventura y un aumento de las mínimas en cuanto a la isla de Gran Canaria tendremos cielos prácticamente despejados durante todas las jornadas alguna probabilidad de nubosidad sobre todo al norte y al este y en el suroeste en la segunda mitad del día esa presencia también de viento del noreste en la jornada de mañana y las temperaturas prácticamente no cambiarán con respecto al día de hoy y en cuanto al municipio de Mogán la jornada de mañana una jornada totalmente tranquila también cielos despejados las temperaturas oscilarán entre los 21 grados de máxima y los 12 grados de mínima habrá un leve descenso de las temperaturas máximas y tendremos viento de varias direcciones porque por la tarde sí tendremos presencia de viento del noreste pero por la mañana tendremos presencia del viento de sur así que ya lo saben una jornada totalmente calmada para el día de mañana y hasta aquí los servicios informativos de hoy lunes día 18 de diciembre nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información mientras tanto sean felices de la mañana de la mañana Gracias.